El motivo que hoy me trae ante ustedes, a donde acudo con la firme voluntad y el cargo que ostento, es dar cumplimiento a la recomendación emitida el día 20 de febrero del año en curso, dentro del expediente 0952-2022 de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, ofrecer una disculpa pública a los periodistas Avelina Guevara López y Miguel García Lebus por la violación a los derechos humanos de libertad de expresión y de integridad personal. Se da cumplimiento, por lo que en este momento ofrezco una disculpa pública a la periodista Avelina Guevara López y al periodista Miguel García Lebus, disculpa que se traduce en el compromiso ético, moral y jurídico de orientar el desempeño institucional en un marco de respeto a los derechos humanos, con el objetivo de evitar por todos los medios que sucesos como el que ocurrieron se repitan.